Llega Los Fabelman, la película autobiográfica de Spielberg con siete nominaciones a los Óscares. Bolivia, enero de 2023, Los Fabelman, película dirigida por Steven Spielberg, es un retrato profundamente personal de su infancia en el siglo XX. Un recuerdo cinematográfico de los poderes y la familia que dieron forma a la vida y la carrera del cineasta. Una historia universal sobre los años previos a la mayoría de edad y sobre la búsqueda de los sueños de un joven aislado, esta cinta es una exploración del amor, la ambición artística, el sacrificio y los momentos de descubrimiento que nos permiten mirar la verdad sobre nosotros mismos y nuestros padres con claridad y compasión. Sinopsis, Sammy Fabelman Gabriel Abel se dedica a hacer cine, un interés que celebra y defiende su madre artista, Mitzi Michelle Williams, actriz cuatro veces nominada al Oscar marca registrada. El exitoso padre científico de Sammy, Bert Poldano, apoya el trabajo de Sammy, pero lo ve como un pasatiempo poco serio. Con el correr de los años Sammy se ha convertido en el documentalista de facto de las aventuras de su familia, así como en el director de sus cada vez más elaboradas producciones cinematográficas amateurs protagonizadas por sus hermanas y amigos. A los 16 años, Sammy es tanto el principal observador como el compilador de su historia familiar, pero cuando su familia se muda al oeste del país, Sammy descubre una verdad desgarradora sobre su madre que redefinirá su relación y alterará su futuro y el de toda su familia. Los Fabelman es dirigida por Steven Spielberg y fue escrita por Spielberg y el dramaturgo ganador del premio Pulitzer Tony Kuzner, quien ha recibido nominaciones al Oscar marca registrada por sus guiones para las películas de Spielberg, Lincoln y Munich.